Saludos amigos, hoy voy a compartir con ustedes una receta de un bizcocho de zanahoria que me ha acompañado por muchos años. Mis hijos se criaron comiendo este bizcocho y de hecho en algunas ocasiones lo hacía para tener un ingreso extra para la familia. Es bien fácil y muy nutritivo. Comenzamos con dos tazas de azúcar. Bueno, semirita. Después le añadimos taza y media de aceite. Y vamos moviendo. Cuatro huevos. Ustedes, hágalo con la mano, muevan. Necesitamos movernos. A las personas que les gusta la maquinita, ahí me gusta la mano. Le añadimos harina. Semirita. El bizcarbonato de soda, todo esto, semirito. La canela. La canela. La sal. Todo semirito. Y por último, añada la vainilla. Y las tres tazas de zanahorias ralladas. Las va añadiendo poco a poco, las va moviendo. Y ahí usted nota como el bizcocho va cogiendo su consistencia. Y hoy vamos a Beauvinte. Y tayo y el bizcocho. Y, sí, bien. R để deir. Y ad el bizcocho. Y a las cuatro tasas de zanahorias. Y, boy, y a las cuatro tasas de accountant. Y, of course, las cosmosertas de cómo salvan. Este bizcocho Usted lo puede hacer En un molde de 9 pulgadas O lo puede hacer En moldes separados Da para dos moldes De 7 O lo puede hacer En En un envasecito de papel De cupcake Como ustedes prefieran Yo Hoy lo voy a hacer En un moldecito Porque se lo voy a regalar A una persona Que es bien importante en mi vida Que cumple 15 años Es mi nieto Natanael Y voy a hacer este Siempre que lo ponga En el molde Dele unos cantacitos Para que Se asiente bien Llévelo al horno A 350 grados Por 45 minutos Y le vamos a poner Un topping De cream cheese Y azúcar glaseada Con limón ¡Señor! ¡Esto es increíble! ¡Señor!